Bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico y este martes vamos a ver el aspecto que tiene IAG, ya que tras las caídas de las últimas sesiones parece que la tenemos en un momento de mercado bastante interesante. Aquí podemos ver como tras las fuertes subidas de mediados de diciembre con un imponente hueco alcista en la zona de los 657, que es la zona de soporte más importante en este momento, pues lo que está haciendo el precio es desplazarse de forma lateral con un pequeño movimiento a la baja, lo cual es un movimiento totalmente normal, una fase de reacción proporcional a las fortísimas subidas de esta sesión. Además, los mínimos de la sesión de este lunes, la zona de los 67,05, coinciden con los anteriores máximos históricos que marcó en 2018, lo que quiere decir que en principio una caída hacia esta zona de los 7 se debería interpretar como un throwback, un apoyo hacia la nueva zona de soporte ante resistencia. Y eso no quita para que en algún momento podamos ver alguna pequeña dilatación en los precios que de alguna manera rellene aunque sea parcialmente este hueco alcista. Pero lo que sí que es cierto es que digamos que a priori estamos ante una oportunidad interesante de entrada, puesto que la tenemos en una zona de soporte importante que es la zona de los 7 euros. Si luego posteriormente vemos que el precio se descuelga hacia niveles en torno a los 6,75 o 6,80, en principio no debería preocuparse uno en absoluto, puesto que simplemente estaría rellenando este hueco para probablemente retomar y seguir con la que es la tendencia alcista de fondo. Además, obsérvese el canal alcista impecable por el que se viene desplazando el precio desde el pasado mes de octubre, de manera que la base del canal coincide además con los anteriores máximos históricos. Digamos que a modo de resumen la zona de los 7,705 que es donde está, o mejor dicho que tocó en la sesión este lunes, parece un nivel de precios interesante para intentarlo al menos de forma parcial en el título. Eso es todo, muchas gracias.